¿Sabías que la adquisición de palos costó considerablemente más que la primera expedición de Cristóbal Colón hacia América? Tras la conquista de Granada en enero de 1492, las arcas reales estaban exhaustas. No obstante, los reyes católicos lograron financiar todo el proyecto con 2 millones de maravedíes. A menudo se ha sugerido que Isabel la Católica empeñó sus joyas para conseguirlo, pero esto resultaría insuficiente y fue necesario buscar apoyo privado. Se destaca el préstamo significativo de 1.140.000 maravedíes otorgado por el comerciante genovés Francisco Pinedo. Además, se menciona la colaboración del co-descurridor Martín Alonso Pinzón y la posible participación de otros prestamistas e inversores genoveses y a Luis de la Cerda. No obstante, lo verdaderamente costoso y enigmático fue la compra por parte de la corona de la mitad de palos, con el fin de que la expedición partiera específicamente de este puerto. Esta adquisición se llevó a cabo por la exorbitante suma de 16 millones de maravedíes, a pesar de que los reyes disponían de otros puertos de Río Lengo, en Cádiz y Sevilla. Tras el éxito de esta primera expedición, ningún otro viaje de Cristóbal Colón volvió a zarpar desde palos. ¿Por qué? ¿Qué intereses ocultos tuvieron por este puerto? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!